Y tenemos aquí a los regulares ya, todavía están desfilando a paso ordinario, el tradicional, el habitual, las puestas armadas españolas, como mencionábamos, de 124 pasos por minuto, y en un determinado momento veremos cómo ralentizan ese paso hasta adaptarse a los 90 pasos por minuto tradicionales de las unidades regulares. Como se ha mencionado, en esta ocasión los regulares están cumpliendo el centenario y tenemos dos grupos de regulares, uno que es el de Melilla, el 52, que tiene la característica faja roja, y el 54 de Ceuta con la característica faja azul. La capa blanca que se llama Alkifel, la prenda de cabeza del tradicional tarbú, ahí lo ven, rojo. Es un uniforme, la verdad, bastante llamativo. Están desplegados, como decimos, en Ceuta y en Melilla, tienen una de sus misiones es custodiar los peñones de soberanía española frente a las costas de Marruecos, pero también han participado en misiones internacionales. Han estado, por ejemplo, en la misión de Bosnia, estuvieron, y también en la misión de Kosovo, dos misiones ya cerradas para el ejército español. Llegamos que este año cumplen su centenario, fueron creadas por Alfonso XIII, que dispuso la creación de un batallón de infracería con cuatro compañías y un escuadrón de caballería que recibió el nombre de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, y ahí acaban de cambiar la cadencia de su paso, del paso regular, 124 por minuto, al paso lento, 90. Y ese movimiento peculiar también, de su brazo derecho, hasta prácticamente elevarlo al hombro. Y también su música, característica. Es un instrumento típico, que es la chirimía, que aquí la ven, parecido a la dulzaina castellana en cuanto a su sonido. Otra curiosidad, la unidad de música en Regulares se llama NUBA. Con motivo del centenario que hemos dicho que se cumple este año de las Fuerzas Regulares, se han llevado a cabo muchas actividades, tanto en Ceuta como en Melilla, y también han sido, los regulares han sido recibidos en la audiencia por el Rey. Hay que decir que antes, cuando comenzó este desfile, también participaron en la unidad de veteranos, los veteranos de los grupos de regulares, del tabor de regulares, en este caso de Melilla. Escuchan de fondo esa chirimía, ese instrumento típico de los regulares. Podemos mencionar que los regulares es la unidad más condecorada, tanto a nivel colectivo como individual de las Fuerzas Armadas Españolas. Concretamente han sido distinguidas sus unidades con nueve corbatas de la Cruz Laureada de San Fernando, 30 individuales, 33 medallas militares colectivas y 79 individuales. Y hay que decir que dentro de los regulares, la que más, el tabor de alucemas, que aquí no hemos distinguido ninguno, hemos comentado que llevan faja roja o faja azul, el tabor de alucemas, que ahora está integrado dentro del grupo 52 de Melilla, luce o lucia, origen, faja verde. Y siguen desarrollando esa misión, la protección del piñón de alucemas.